¡Suscríbete al canal! Como lo había dicho en el capítulo anterior hay dos opciones Mira que hay un puente O sea pasas la mira y desaparece Pero ahí hay un puente Entonces vamos a ir a la misión de Yugi Reiji Que es la que está más cerca Aunque igualmente podríamos ir a por la de Amita Yo creo que después vamos a ir por esa Por ahora vámonos con la de Yugi Reiji Y vamos a ver las habilidades que tenemos No dejo de verlas porque me tiene inconveniente Pero aún no sé por cuál irme ¡Ah! Ok De hecho tal vez hagamos mejor un encargo de escolta armada Antes de eso Para desbloquear este Esas cosas porque sí sirven Típico que están lanzando Fuegos artificiales aquí Mejor conocidos como cohetes Muy bien A ver Entonces vamos a ver el mapa Vamos a ver si hay encargos ¿Qué clase de encargos hay aquí? Casa control No, ese no es tan importante Así que no Ahorita vamos a dejarlo pendiente Y no tengo armas What the fuck Ok, tenemos un problema Hagamos un viaje rápido Entonces a Shanat Aunque estamos ahí cerquita Pero hacemos el viaje Y llegamos más rápido Entonces, a ver ¿Qué es esto? Parece que estamos durmiendo en un altar Pero bueno Como sea Tenemos un arma desbloqueada Perfecto Entonces vendamos lo que no nos sirva Que en este caso son los alicates Básicamente una pinza Dinero antiguo también El guante quirúrgico igual Y ya está Ahora pasemos a equiparnos Las armas nuevamente Hemos desbloqueado la STG 90 Entonces Nos llevamos lo que Ala Bueno, hay bastantes cosas Por desbloquear aquí Me llevo el taladro Que era el que tenía yo acá abajo Sí, gracias Y la Sandman que era Pues la que tenía yo básicamente equipada Como pistola Yo creo que ya con eso tenemos Me gustaría probar suerte con otras armas Pero ahora mismo estoy bien Respecto a lo demás Está bien mi rifle y todo Tenemos balas No estoy seguro Pero igualmente vamos a toparnos Algo de munición en el camino Así que Ya una vez Escogidas las armas Mira que bonito se ve el lago Bueno Vámonos a por la misión de Yogi Reye Ya sin desviarnos ni nada Tal vez después Hagamos Otros encargos Para desbloquear Otras Eh Habilidades Para consumir los puntos Pues ya entonces iremos Pero ahora mismo Vayamos corriendo A la misión Vamos a ver Está 800 metros de aquí Sería padre que hubiera un vehículo Pero no lo hay Desgraciadamente Así que no queda otra más Que ir corriendo Vamos a ver Que tanta munición tenemos Bueno algo es algo Como me he tardado un poco En llegar con Yogi Reye Y ahí a la casa del Padre de este wey De Jay He decidido adelantarlo un poco Así que Sigan disfrutando el juego chicos Que cool que el tío este Tenía hasta su propia entrada Y eso eh Un asesino loco Ala Ay wey Muy bien ya vamos llegando Ay cabrón Está bien chiste esta camioneta Porque sube escaleras Pasa por todos lados Casi casi como un jeep No importa por donde la pases Ahí sube Ahora si Me sale que ahí arriba Hay una propaganda Pero no se Bien en que parte estará Ah creo que ya se donde Ya sea adentro o afuera Pero aquí tiene que estar Acá en el que la propaganda Y la propaganda Ok Ah no Es un diario de Mohan Gale Muy bien Estoy confundiendo las dos cosas Pero aquí Ahora si Andámonos con Yogi Reji Pero antes quiero ir por el tesoro Que se esconde aquí Mascota digital Muy bien Un Tamagotchi Whisky 50 años añejado Y la nota que ya leímos Muy bien Tenemos algo de munición Vamos a ver que misión O que cosa nos encarga Jala Lo gracioso es que tiene una pistola Que ni Tengo puesta Como tú Y no podemos volver a la India Después de ese incidente Con la vaca Vacas Sí Vacas Muchas vacas ¿Sabes que lleva 10 millones De visitas en YouTube? Ala ¿En serio? Sí Fue Ok Ok Nosotros Nosotros pensamos que Nur Quería negociar No pensamos que Acabaría lanzándote a la arena Desnudo ¿Tú sí lo pensabas? ¿Por eso apostaste contra él? Solo aposté contra ti técnicamente En realidad Solo intentaba Cubrir la apuesta Brother O sea hermano Yo sin embargo Jamás lo dudé No mame Yo aposté por ti Compruébalo Por supuesto Estoy dispuesto a compartirlo contigo 60-40 ¿Qué pedo? Échamelo todo Claro Llévatelo todo Te lo mereces Por pelear con el asunto suelto Estamos muy impresionados Con su asunto Con su forma de pelear Tarado Fue un gladiador Más bien presiéndose Con el asunto suelto Dios mío De aquí fuera de mi casa Quiero recuperarla Y si me joden De nuevo Le dispararemos a Donald Es Yogi ¿Qué? ¿Quieres? Largo Bien Danos un minuto Para recoger Nos gusta acumular Es un poco desastroso ¿Pero antes? ¿Qué quedan? ¿Qué quedan? Me pregunto ¿Con qué van a salir ahora? ¿Qué? ¿Qué solía haber aquí? ¿Una de esas tancas? Sí Sabelo todo ¿Y qué le pasó? Eso sí Que es una historia digna de contar Sí Drogas Intriga Peligro Tiene de todo Solo quiero la versión corta Bueno, versión corta Acabábamos de llegar A Kirat Recién salidos del barco Sí, estábamos ansiosos por probar la horticultura local Con muchas ganas ¿No nos decepcionó? No, en lo más mínimo Y todo fue gracias a un amable gurú Que abrió nuestras mentes ¿Sí? Aquel día alcanzamos un nivel de Nirvana de Hierbas Como nunca Se pusieron bien high estos tipos, eh ¿Quién era su proveedor? Y entonces oímos hablar de Shangri-La Shangri-La Es como el fantasma de la vieja Kirat La vieja Kirat Y en realidad es como el fantasma que nunca existió Así que es como el gato de Schrödinger La Kirat de Schrödinger Chicos No se les escapa nada, eh Bien Continúo El gurú nos dijo Que viajó A un lugar legendario Y que cortó hierba en ese lugar Todo esto fue posible A través de una tanca mística Que colgaba de esta misma pared ¿Se la llevó? Fue destrozada y desperdigada Por Kirat Por unos desconocidos Sí, pero no te preocupes El vejestorio nos vendió un mapa Que llevaba a una cueva No muy lejos Sí, aquí Una cueva Con una siniestra puerta Muy, muy siniestra Aunque lo que queríamos Era intoxicarnos La puerta tenía un aire de Prohibido el paso ¿Y dónde está el mapa? Creo que nos lo ¿Es neta? Pero tranquilo Es fácil encontrar la cueva Solo ve al oeste Exacto, claro Y cuando veas una puerta Con una cara siniestra Habrás llegado Y traernos algo de hierba ¿Ok? No pues Wow Ahí de De mandadero Chido pues Entonces ya tenemos Marcada la ubicación Entre comillas Estamos empezando La llegada del protector Así que Vamos a marcar en el mapa La ubicación del lugar Donde tengamos que ir No sé dónde Ah, ya la veo No está muy lejos de aquí Hasta eso Aunque estaría padre tener Un Un heli Un monocóptero De cualquier forma Hay que encontrar la tanga ¿La tanga? La tanga Como sea Vámonos de aquí Vale ¿Dónde ¿Dónde está? Creo que ya veo Está del otro lado Así que básicamente Podríamos usar el ala delta Y allá abajo Se están peleando Dios mío Muy bien Como quiera Que se maten Hay que No hay que bajar demasiado Y ya entonces Si Todavía tenemos algo Distancia Podríamos usar El traje aéreo Para descender Ya más suavemente Por ahora Estamos bien Como lo estamos haciendo Todo está Limpio Claro No hay problema Me pregunto ¿Qué tan lejos? Ah, habrá que volar Todavía Es un campanario Que ya tomamos No se preocupen De él Como siempre Sale humo Por todos lados Eso es lo que nunca Me explico ¿Cómo es posible? Vale ¿Qué tanto Se puede no tardar En el ala? Digo Está padre Volar y todo Pero es algo Lento Este medio No tanto como En vehículo Pero aún así Allá abajo Hay unos animales Si no me equivoco O no sé Que sean ¿Serán piedras? ¿O qué serán? Creo que es momento De empezar a usar El traje No, 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 no Ay, Dios Traje aire, traje aire, traje aire Siempre confundo Con cuál lo saco Ay, Dios mío Casi me mata La delta Y allá abajo No sé qué Está pasando No sé qué sea Lo que está ahí Ah, un camión Un camión Un camión ¿Con cuál saco? No, 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 no No te mates No te mates, güey Un camión Necesito ese camión Me va a servir Ay, pero no podemos Subir por acá Maldita sea Se nos va Porque no podemos Subir por aquí Gran novedad Dios, ya se fue El camión Todo porque No podemos subir Ay, ni modo ¿Qué hay ahí? A ver Ah, no Es una planta Muy bien Como hicimos el idiota Al bajar antes Tratando de alcanzar El camión Creo que No lo veo a tiempo Podemos subir por acá Con que no me ataque Nada aquí abajo El agua Ahora sí Subamos Y vámonos Perfecto Acá Aquí no hay nada Vamos llegando A la famosa Cueva De la que Tanto nos han Hablado Sin rompernos Nada Vamos a llegar Vamos a ver Aunque hay que Rodear aquí El sitio Vale Ya estamos Llegando ¿Qué es esto Que hay ahí? Oh Oh Dios 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 What the fuck A ver Vamos a echarle Un headshot Con suerte Y nadie se ha enterado Vamos a acercarnos Con cuidado Porque entonces Aquí va a haber Resistencia Tal vez Ese hubiera sido El único No parece haber Más De ellos Por aquí Espero No estar equivocado Oh Y ahí hay un Campanario Cerca Bueno Ni tan cerca Pero ahí está Muy bien Vamos a revisar Al tío este Parece asesino Muy bien ¿Qué? Ah Para moverlo Muy bien X Entremos entonces Vamos a Ahí hay otro Dios mío ¿Qué pedo Que hay aquí? Sabiduría de Kalinago Ubicación descubierta Muy bien Este es un lugar Aunque no sé Por qué siento Que está ocupado Por no vintage Vale Vale Vamos a girar Esta cosa La rueda Manny Busquemos lo que sea Que haya por aquí Y Ay Supongo que tenemos Que Que bajar O engancharnos O engancharnos Y bajar ¿Cómo estará eso? A ver Bajemos con cuidado Ay Ok No ha pasado nada No ha pasado nada Y ahora ¿Qué pedo con esto? Muy bien Tenemos que explorar Una cueva Básicamente Entonces ¿Pero qué hacemos Que no veo Nada? A ver ¿Qué pedo? No podemos subir aquí O algo así O tenemos que bajar Ahora que lo pienso Tal vez ¿Qué hacemos? Dios mío O sea No podemos subir O algo así O sí Si se puede Si se puede Dime que sí Ah Si se puede Pero no sé Por qué no podía yo A ver Tratemos de continuar Subiendo O tal vez Por la mano Se suba O si no Por el otro lado No sé Va muy bien Entonces Si se sube Por aquí Pero ¿Qué onda Con esto? Juro Juro que no Veo Nada Ah Ya sé En que la cagué Ya sé en que la cagué Creo A ver Fue Fue mi error Haber bajado todo O sea No tenía que Creo que haber hecho eso A ver A ver Subamos a la mano Otra vez Ok A ver Vamos a subir No sé a dónde vayamos Pero al menos Hemos logrado atorar eso A ver Si nos podemos Desenganchar aquí Perfecto Perfecto A ver Voy a marcar Digamos El objetivo Actual Muy bien Y ya con esto Tendríamos Básicamente Ir hacia el otro lado Perfecto Ahora La pregunta Sería ¿Pero qué hacemos aquí? No estoy seguro Si podamos Subir ahí A esa parte Ahí hay un macaco Orale A ver Demos el pingo Acá Ala, ala, ala No te vayas a caer Perfecto Creo que ya Esto es lo que necesitábamos hacer O sea Cruzar la puerta Ya una vez Hecho esto Cuidado con el pobre macaco Muy bien Estamos llegando a la entrada No sé qué hay Allá adentro Espero que solamente Sea lo que venimos a buscar Que se A ver, a ver ¿Qué hay aquí? Flechas y toda la cosa Dinero Diario Y esta cosa Que hasta parece que Habla Nos vamos a poner bien High ¿O qué pedo? ¡Ah! Es una parte De lo que necesitamos Sangrela No Mamen ¿Qué onda con esto? ¿Y what? ¿Ahora dónde estamos? ¿Y cómo es que llegamos aquí? ¿Qué onda? Ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido No, no es cierto ¿Quién es Kalinaj? Ahora que lo pienso Qué loco Sí, vamos subiendo Parece que nos estamos ahogando Tal vez sea mi idea Venga Venga Llegamos ¿Sangrila? ¿O qué? ¿Y este sitio qué? Estás ya todo bien loco ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Oh, un venado! ¿Qué pedo? ¿De qué trata esta experiencia extraña? ¿Qué es eso? ¿El tigre? Ay, güey ¿Ah? No, mamá, está todo pasajeado A ver, vamos a explorar, entonces Ya tenemos un cuchillo, perfecto Oh, shit ¿Algo pasó aquí? ¿Qué está pasando? Oh, 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 oh Shit Ok, vámonos, vámonos, vámonos Ay, güey Las estatuas se te voltean a ver, ¿qué pedo? Está bien marihuana este sitio Regresó de la muerte Ay, güey Sangrila el tigre Señala un enemigo de primer revés para apuntar al objetivo El tigre atacará tu objetivo El tigre puede detener a los enemigos y hacerse invisible para ellos Ay, güey Qué loco está esto ¿Y quién es este tío? Ah, son buscadores Ok, hay que ir a buscarlo, supongo Y se hace invisible Qué loco Órale Oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, escóndete, escóndete, güey Ahí están peleando Me pregunto si podemos encargarle a los dos Y al otro después Órale, órale, órale Tú puedes Ay, canijo Oh, oh, oh Vámonos Vámonos, güey Vámonos, gato Ay, no queda otra Vamos a echarle la mano Órale En cadena Vaya, parece No sé si se le están acabando los usos Ah, no O sea, como que se Nada más tiene que curarse O se recarga No sé qué onda con el tigre Perfecto Le hemos ayudado Muy bien Vayamos a buscar al otro Buscador Vale a la redundancia Y pronto si podrá subir el gatito O ahí se queda Haz girar las ruedas De mani Oh, shit Enemigos Órale Uno menos Vamos a por ti Perfecto Menos enemigos Por ahora A ver Si pudieran dejar de parecerse Por aquí Muy bien Muy bien Ven gatito Nos falta otra cosa No sé si sea otro objetivo Podría decirse Ahí, güey No me asustes, gato Ah, ahí está la otra campana Muy bien Veo varios enemigos Igualmente Órale Tenemos un Un visor No sé qué es esto Pero hace magia también A ver Vamos a encargarle A uno Al tigre Mientras yo me aproximo Por el otro lado Órale Uno menos Otro menos A por al siguiente Órale Malditos Espérense Que anijos Vale, vale Estamos bien Por ahora Estamos bien Arreglémonos el dedo Chueco Ya está Acomodemos esto Saquen la magia Y que se limpie Y que se limpie el sitio Muy bien Hay que llegar hasta la campana La cual no ha sonado Se ve bastante cool Se ve bastante cool el sitio Todo Anaranjado Rojo Colores muy cálidos Vamos a ver qué Es lo que sea Que nos espera Llegas a la campana Llegas a la campana De la iluminación Ok Sangrida el abrazador Usa el revés para montar A un abrazador Enemigo El tigre distraerá el abrazador Elimina el abrazador por detrás Mientras está distraído Ok Oh shit Órale Entonces hay que encargarnos Del abrazador Ok Espérense 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 malditos Oh Me voy a morir No, no, no 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 No, espérense Tigre No Se murió el tigre Igual Espero que vuelva de la muerte Muy bien Hay que darle tiempo Para que se recargue Podría decirse Ahorita volverá O sea Ese tigre es como inmortal Una magia así Venga ya casi viene Y ha vuelto Venga tigre Venga tigre Órale ¿Qué pasó? ¿A dónde he ido? Oh muy bien Como sea Allí arriba Algo nos está esperando Oh Oh Dios Espérate wey Espérate ¿Y dónde está el tigre? Eso es todo Pero esto Oh Espérate Espérate No mueras Gatito No mueras Ok ¿Y ahora? Ah Hay que subir Ok 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 ¿Qué pasó? Ala ¿Qué pedo con la campana? Venga ¿Qué vamos a hacer? Ay wey ¿Es en serio? Ala ¿Qué pedo? Ay wey Holy shit ¿Qué acaba de pasar? Nos hemos vuelto locos En esa cueva Nos hemos fumado algo Apuesto a que había hongos ahí Dios mío Bueno Un viaje espiritual Completado Vamos a ver ¿Qué nos espera? Ala ¿Qué pasó? Regreso al mundo De los vivos ¿Qué pedo? ¿Nos drogaron Con ese papel O qué? Estoy bien Entraste sujetando Una tanca Sí Y luego La pusiste en el marco Y te acurrucaste en el suelo Para tomar una siesta Sí No inventen Hablabas un idioma extraño ¿Qué sucedió? Smoke with everyday ¿Qué pedo con los Idiotas vecinos? No lo mencioné antes No dijiste nada Preguntaste por la versión corta Y también te pedimos Que agarraras algo De pasto alegre ¿Encontraste algo? Estuve algo ocupado Bueno Está bien 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 No te preocupes A la próxima Pero Si vuelves a ver Satanka Recuérdanos Claro Bueno Nos vamos Enviaremos a alguien A limpiar el resto De nuestras cosas ¿Está bien? De acuerdo Hasta que digan No, no se vayan Ok Bueno Las próximas Las buscaremos nosotros Por lo que parece Hemos completado Una misión Y ha estado Súper loco Ese viaje Que nos hemos echado Hay un nuevo encargo De Yogi Ray Hay habilidades disponibles Pero para ello Tenemos que ir a hacer Otros encargos De la senda dorada Y ya tenemos aquí Igual un Un guarura Ah, con el que podemos comerciar Ok, no es guarera Vamos a ver que tiene Que le podemos Ay, güey O sea, podemos mejorar El sitio Y todo Qué cool Eso es nuevo Ahora vamos a poner Un grifo Aquí encontramos Un chaleco Antibalas Quiero ver De qué va esto Ok Vale, ya pusimos uno Después pondremos La tienda O cosas que sigan Quiero ver Qué onda con esto La senda gay Ahora es tuya Ya puedes comprar Objetos al vigilante Para mejorarla Oh, qué cool Y ya con eso Nos encontramos Aquí el chaleco Pero no sé Cada cuánto esté Y es posible Que de vez en cuando Aparezca Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El capítulo número 13 De Far Cry 4 Espero que les haya gustado Nos hemos aventado Un trance Lo más locochón No me imaginaba No tenía yo En la cabeza Que íbamos a hacer Estos viajes Tan locos Como en Far Cry 3 Por ejemplo Ya tenía rato En la historia Que pues había yo Perdido la esperanza De que eso iba a pasar Pero vaya que no Pero bueno chicos No olviden dejar Sumate arriba Y comentar Qué les ha parecido El capítulo Que apoya muchísimo Y pues estamos Avanzando En la campaña Del juego Así que Pues nada Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Allá abajo están peleando Adiós Y nos vemos Y nos vemos